La gracias a Dios, por primera, hace muchos años yo encontré, compré un librito chiquito que traía la historia del Señor de los Milagros y desde entonces vino una inquietud en mí de poder algún día conocer y venir como peregrina a este santuario. Yo soy boliviana y vengo ahora desde México, donde radico allá. En Mérida, Yucatán. Y para mí esto es un lugar en el cielo, de veras que yo ni pensaba, ni pensaba. En este viaje vení como peregrina aquí, pero cuando de pronto supe que tenía que venir a hablarles y que el Señor me traía aquí para que yo les diera un pequeño mensaje, no tenía como agradecer. Quiero agradecer al rector de este santuario, a los padres que me han invitado, a todos los sacerdotes que nos acompañan, y a todos ustedes, porque si están aquí es para oír un pequeño mensaje, que no soy yo, Catalina, es Jesús quien quiere dárselos. Veo que este pueblo es muy católico, el pueblo colombiano es muy católico. Muy equivocado en muchas cosas, como todos nuestros pueblos latinos. Yo vengo de Bolivia, no, soy boliviana y también el pueblo está sufriendo mucho, por todos los errores que cometemos los hombres. Pero todos tenemos que saber que hay una esperanza para nosotros. Y esa esperanza no solamente tenemos que esperarla para encontrarla en el cielo, sino aquí en la tierra, a los pies de Cristo crucificado y a los pies de Jesús Eucaristía. Desde siempre he sido muy devota de la Santa Cruz. Creo que viene con la herencia de mi padre. Pero no conocía yo la presencia de Jesús Eucaristía. Cuando hice la primera reunión y luego se me perdió. Como muchos, y tal vez muchas veces he comulgado porque la gente se acercaba a comular, o porque yo iba a un santuario. Y como veía comular a todo el mundo, creía que yo estaba bien, si me confesaba con el Señor y se acabó. Tuve que vivir un proceso de conversión, un proceso de transformación de mucho tiempo para poder yo entender de pronto qué era aquello que me estaba inquietando, esa sed, esa hambre que yo tenía, de cosas que yo pensaba que eran del mundo. Y que nos pasa así generalmente a los laicos. Queremos llenarnos de fiestas, queremos llenarnos de parranda, de variedad, de operaciones, de ropa, de viajes, de cosas que no sirven para nada. Y que cada vez quedaba mucho más vacía. Mi alma tenía sed de Dios y yo no lo sabía, como seguramente muchos, muchísimos en el mundo, sobre todo los laicos, no sabemos. No entendemos qué es esa insatisfacción que tenemos. Y que si tenemos hoy una casa, mañana queremos dos, y hoy tenemos un coche, un coche que sea modelo antiguo, queremos uno más moderno. Y si luego tenemos un vestido, queremos dos, y luego una seduña y queremos tres. Y eso no es, y siempre queda esa insatisfacción. Siempre queremos más y más y más. No abrimos los ojos. Nuestra alma lo que quiere es alimentarse del Dios vivo. Nuestra alma lo que quiere es unirse profundamente a ese Dios vivo. Y ese Dios vivo lo vamos a encontrar solamente en el Calistía. Es una maravilla que vengan aquí con tanta devoción, porque sé lo que es este Cristo, sé lo que es esta imagen. Pero no debemos perder la óptica de que la imagen nos recuerda a la pasión de Jesús. De que la imagen es el camino para que nosotros vengamos aquí al altar. A vivirlo, a comerlo, a alimentarnos de ese Dios que se nos da en un pedacito de pan. Yo quiero solamente decirles algunas cositas pequeñas de lo que sucede y de lo que el Señor y la Virgen Santísima me han permitido ver y vivir en la Santa Misa. Voy a tratar de hacerla de una forma más reducida por el tiempo para no cansarlos. Pero cuando nosotros venimos aquí, ¿quién nos acompaña para empezar la Santísima Biblia? Durante toda la misa, la Virgen Santísima está a la derecha del sacerdote, pero real y presente. La Virgen decía, ustedes, van a todos los lugares donde yo he tenido apariciones y está bien, van a recibir muchas gracias. Pero nadie piensa que yo estoy presente en cada Eucaristía. Porque donde está el hijo está la madre, donde está la madre está el hijo, no se puede separar uno de lo otro. Entonces decía la Virgen, nunca en ninguna parte estoy tan presente como en la misa, en la Santa Misa. Ella está ni siquiera a la altura del sacerdote. Porque Dios decía, para que vean ustedes lo que es un sacerdote, son las manos de un sacerdote. Decía, ni a mi madre, que ha amado tanto el Estado, la dignidad, de que ella pueda traer entre sus manos, después de que lo ha traído ella, a vivir a la tierra, obviamente. Pero los sacerdotes, y entonces la Virgen cuando está en la misa, está detrásito del sacerdote, un paso detrás del sacerdote a la derecha, de rodillas con profundo respeto, así es el sacerdote, con profundo respeto al misterio que se está viviendo. En el momento que nosotros tenemos el ofertorio, es tan importante, hermanos, que entendamos este momento.